Oye, ya, vamos con el yo nunca, nunca, yo nunca, nunca... ¿Me estás atirando la cuestión a mí? Es que nosotros nunca hemos tenido una entrevista de trabajo. Ah, yo sí, yo tuve una entrevista de trabajo. Yo nunca, nunca he mentido en una entrevista de trabajo. Toma. ¿Tú viste? Entonces toma. No, yo no mentí, a mí me engañaron. ¿Pero sabés jugar a esto? ¿Quién te engañó, director? Me engañó la niña que me hizo en la entrevista de trabajo. ¿Entrevista de trabajo? ¿De qué trabajo? Hace muchos años atrás, cuando nació mi primer hijo, publicista, todo el pro publicista de profesión, y yo no tenía en mi medio, entonces fui a pedir trabajo a muchas partes. Al Unimar. Entre ellas, no, a una compañía telefónica para vender teléfonos. ¿Esto es verdad? ¿Cepo? ¿Cetecebo? Por la época... Y yo así, pero cacao de onda. No, ¿lo digo? ¡Sí! Lo digo, lo digo, lo digo. Fui a pedir pega en tel, porque necesitaba ganar plata, y la única forma era, en esa época se estaban recién vendiendo los teléfonos, no había celulares, muy poco. Claro. Entonces, era para vender celulares y todo. Entonces yo fui a la entrevista y yo así, pero mal, como... Todo mal. Así como, no quiero... Y tenía un amigo que trabajaba y me dijo, ya, weón, mira, te quedas chanda, pega, weón, te van a dar. Obvio. Te van a dar, pega. Entonces yo le digo donde la niña, y me dice, ya, me va a hacer la entrevista. Y le digo, sí, mire, bueno, todo el rato me entiendo, pues, weón. Yo, todo así, yo siempre quería vender... Mi sueño era vender teléfonos desde que yo me acuerdo, el colegio. Yo decía, quiero vender teléfonos, quiero vender teléfonos. ¿En serio? Entonces, de repente, dice, ya, bueno, terminó esta entrevista. Muchas gracias, Jorge. Oye, y bueno, cuéntame, ¿qué te gustaría hacer? Y yo empecé a contarle, no, lo que pasa es que yo me quiero ir a bucear a Egipto. Pero, mira, weón. Entonces le dije, no, la verdad es que yo... Me gustaría estar encerrado, me echaron de todos los colegios, porque en realidad no podía estar sentado en la cuestión, yo quería viajar, weón. Por supuesto que no quedé, pues, weón, y dije, después salí y dije, ¿habría hablado más de la cuenta? No ha sido verdadero. Yo nunca, nunca he estado más de tres días sin ducharme en cuarentena. Miles de veces, miles de días. Pero tienen que tomar, si ustedes no saben cómo la jodan. Ay, para no, no sé. Si lo han hecho, si de verdad han hecho eso, tomen. Yo les voy a contar algo. Pero espérate, es que, viste si yo, baby brain, sorry. Yo nunca, nunca, si yo he hecho eso de no ducharme. Si lo hiciste, tienes que tomar. Pero mucho más de tres días. Entonces toma un sorbo. Ya. Obvio. No, te he hecho ya, Javi. Igual hay algo ahí. ¿Y qué tanto? Igual hay algo ahí. Es que soy alemana, no tengo olor. Ay, la que se... Me quebro con eso. Esto también es un olor rico, ahora como a colonia guagua. Sí, no me he duchado hace dos. Ah, no, no, pero... Yo no he estado un mes sin ducharme. Pero es que, ¿sabes qué? Ah, qué esteroso. Si estás ahí, con la guaguita, sin moverte, sin hacer nada, de verdad que no es que haya olor a transpiración ni nada, po. Estás ahí con la guaguita exquisito, acurrucado. No, no, es que se genere tanto olor. Ah, no, pero... Cuando tú te movías. Igual, ¿es rico sentirse de repente tu aroma? ¿Por qué no? No, te tengo olor. A mí me han dicho que tengo olor. ¿Tengo que sentirte tu aroma mismo? ¿Ah? ¿Qué olor? Olor a guaguita. Olor a cuerpo, no sé, hueón, olor a humano. ¿Por qué tenemos que oler a una cosa que es irreal? A una colonia de mierda que compramos en una tienda. Si nuestro olor es distinto. No, es que hay gente que tiene olores más fuertes. Oye, yo tengo un amigo que tiene olor a pata. ¡Ah, qué asco! ¿Cachai? Y hacíamos cachepum que dormía con él cuando éramos músicos. ¡Qué asco! ¡Ah, cachero se llama grave! No, pero hay gente que tiene olor a alas heavy, ¿cachai? ¡Uy! Y que si no se ducha... Mierda, mira la hueá aquí. No, si vos tenías olor a la hueá. No, hay gente que si no se ducha está basada cebolla. No, es que siempre huele bien. No, el catabol me ha dicho a mí. ¡Lugares! ¡Qué ala! ¡Uy! 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 Esos videos tuyos hablando en la entrada de tu casa, en realidad no... Hueón, yo no tengo ningún... ¿Cómo se le ocurre? Le voy a mostrar fotos de mi casa, hueón. Yo no tengo fotos. La vez que yo fui a la casa de Pancho, estaba viendo lugares que hablan. ¡Qué tonto! Y me decía, estuve bien ahí, ¿sí? ¿Ya? ¿Tú crees que soy el Carol Dance, hueón? Yo la idea de la casa de Pancho, estaba viendo un video de viñuelas y trataba de reírse igual. ¡Ah, sí! ¡Oye! Pero al final sacó una risa mejor. Soy único y repetible, hueón. Oye, yo le voy a hacer una cosa. Yo una vez estuve un mes sin ducharme. Porque estaba mochileando en el norte, estaba en el desierto, no había agua. No había agua. Perdóname. Y pinchaba igual. Mira, mochileando en el norte... Pero si a las mismas les gustan los cochinos. ¿Te lo digo? ¿En serio? A mí me han gustado. Sí, yo estaba cuando estaba... Oye, ¿te podría contar una cosa que te podría sorprender? Oye, si al masculino el más cochino ganaba. Y el asqueroso, el lleno de rasta, el que no se duchaba en un mes, ese hueón era como atractivo. Sí, hueón. Porque era como... El que sabe saber. El que sabe saber. ¿Cachai? Y yo te voy a decir una cosa. ¿En serio? Uno se ensucia hasta que uno se deja de ensuciar y después uno se empieza a limpiar. Como los gatos. Pero si en alemán no pueden creer que la gente se duche tanto. Es anti-natura. Sí, pues. ¿Creen que uno está enfermo? Sí. ¿Usted está enfermo hace usted todos los días? ¿Tiene algo en la piel? Mochileaste un mes en el norte y ahora te compraste el norte entero. Estaba viendo dónde voy a depositar mi fortuna. Vámonos, borrillo. ¡Adiós! ¡Adiós!